Música Muy buenos niños y niñas de quinto grado, bienvenidos a esta su clase de matemáticas. Esta semana continuamos trabajando la unidad número 10, correspondiente a círculo y circunferencia. Esta es la lección número 2, encontremos la longitud de la circunferencia. Les saluda la profesora Marielena Melgat. Esta es la clase número 1 y nuestros objetivos son encontrar la relación entre la longitud del diámetro y la circunferencia y además establecer la fórmula para encontrar la longitud de la circunferencia. Los materiales para este día son compás, regla, cuerda de más de 40 centímetros y calculadora. En la guía del docente trabajaremos la página 144 y en el libro del estudiante la página 112. Muy bien, comencemos. En este día vamos a encontrar la longitud de la circunferencia y vamos a comenzar con este ejercicio que tenemos planteado. Marcela quiere hacer un pastel redondo que cabe justo en una caja cuadrada. Aquí pueden observar la imagen. Este es el molde de Marcela y esta es la caja, la de color café. Bien, ¿cuántos centímetros debe medir el borde, es decir, el molde del pastel, para hacer el pastel que necesita Marcela? Muy bien, aquí tenemos el molde desde otra perspectiva. Y nos dice Marcela que ella necesita saber cuál será la longitud de la circunferencia. Ella necesita saber cuál será la longitud de esta circunferencia. Entonces les pregunto, ¿cuáles datos creen ustedes que necesitaría Marcela para encontrar la longitud de la circunferencia? Vamos a traer un poco a la memoria todo lo que aprendimos la semana pasada. Ahora, ¿qué elemento de la circunferencia necesito para calcular cuál sería la longitud total de la circunferencia? Correcto, necesitamos esta longitud. ¿Y cómo se llama este elemento? Este se llama diámetro. Entonces nuestra respuesta es que el diámetro de la circunferencia del molde, ese es el dato que necesita Marcela. Y a la vez es la longitud del lado de la caja. Si se fijan acá, la longitud de este diámetro, que está en rojo, es lo mismo que esta longitud. Muy bien, aquí tenemos todavía las imágenes y nos dan un dato más. ¿Qué tal si la caja tiene 10 centímetros de lado? ¿Su diámetro también tendrá 10 centímetros de longitud? Entonces, teniendo en cuenta que el diámetro mide 10 centímetros, entonces vamos a estimar cuál es la longitud de la circunferencia comparándola con este diámetro. Vamos a hacer una aproximación, ¿verdad? Eso es estimar. Bien, nuestra primer pregunta es, ¿la circunferencia sería más larga que el diámetro? ¿Esta longitud de acá será más larga que este lado? ¿Qué creen ustedes? Correcto. La circunferencia va a ser más larga. ¿Por qué? Porque a nuestra vista, ustedes pueden observar que es mucho más grande que el lado de la caja, que es igual al diámetro. Muy bien. Número 2. ¿La circunferencia sería más larga que dopeses el diámetro? ¿Por qué? ¿Qué opinan ustedes? Correcto. Sí va a ser más larga. ¿Por qué? Imaginemos que nosotros estamos colocando esta circunferencia con una cuerda. Y si la colocamos de aquí a acá y luego hasta acá, va a sobrar aún cuerda. Por lo tanto, es más larga la circunferencia que dos lados de esta caja. Muy bien. Muy bien. Veamos entonces la número 3. ¿La circunferencia sería más larga que cuatro veces el diámetro? ¿Y por qué? ¿Por qué? Si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, acá hay unos espacios que no están cubiertos por esta circunferencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la circunferencia es más corta que cuatro lados de la caja. Entonces nos preguntan, ¿cuántas veces se estimaría que la circunferencia es más larga que el diámetro? ¿Cuántas veces creen ustedes que la circunferencia es más larga que el diámetro? Aproximadamente. Correcto. Tres veces. Porque ya lo probamos con dos y ya lo probamos con cuatro. Entonces, la respuesta sería tres veces. Muy bien. En este momento vamos a hacer un ejercicio ahí en su cuaderno. Va a necesitar su compás, su regla y la cuerda de aproximadamente 40 centímetros. Bien. Va a dibujar usted en su cuaderno una circunferencia cuyo diámetro mide 10 centímetros. Si el diámetro mide 10 centímetros, recuerden que su radio debe medir 5 centímetros. Y luego va a marcar en la cuerda los múltiplos necesarios de la medida del diámetro y los colocará en la circunferencia. Aquí he hecho paso a paso. Bien. Dibujamos una circunferencia como la que yo tengo y tiene un diámetro de 10 centímetros. Marcamos el centro bien porque por ahí vamos a trazar lo que son los diámetros. Entonces, el primer paso es dibujar la circunferencia con diámetro de 10 centímetros. Muy bien. Número dos. Vamos a tomar la cuerda y vamos a marcar en el lugar donde queda de extremo a extremo pasando por el centro la medida del diámetro. En la cuerda, sin utilizar ahorita la regla. Solamente vamos a utilizar esa cuerda. Entonces, vamos a marcar por lo menos 4 veces la longitud de ese diámetro. 4 veces. Número tres. Vamos a colocar la cuerda sobre la circunferencia hasta donde terminemos. Y número cuatro. Vamos a calcular cuántos diámetros caben en la circunferencia. Esto va a ser una estimación, ¿verdad? Una aproximación. Entonces, fíjense bien acá. Ahora, yo inicie colocando la cuerda aquí. Aquí tengo una marca. Este es un diámetro. Por aquí tengo la otra. Dos diámetros. Y finalmente, aquí tengo la otra. Tengo tres diámetros, pero me hace falta un pedacito. ¿De cubres? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos tres diámetros y un pedacito que me hace falta. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿La circunferencia, entonces, es más larga que el diámetro? Veamos la imagen. Hasta aquí yo tengo el diámetro. Y la circunferencia todavía me falta mucho para cubrirla. Por lo tanto, la respuesta es sí. La circunferencia es más larga que el diámetro. Número 2. ¿La circunferencia será más larga que dos veces el diámetro? ¿La circunferencia es más larga que cuatro veces el diámetro? ¿La circunferencia es más larga que dos veces el diámetro? Fíjense bien. Acá inicié. Tengo uno, dos por aquí, tres por aquí y un pedacito. El cuatro que yo marqué, el cuarto diámetro está por acá. ¿Ajustará la circunferencia para colocar cuatro diámetros? Correcto, no. La circunferencia no es más larga que cuatro veces el diámetro. Muy bien. Y finalmente, aproximadamente, ¿cuántas veces la circunferencia es más larga que el diámetro? Y pues lo tenemos en la imagen, ¿verdad? Uno, dos y tres. Tres diámetros. Entonces, la longitud de la circunferencia es un poco más de tres veces su diámetro. Esa sería nuestra respuesta. Muy bien. Entonces, ya teniendo toda esta información, mida la longitud de la circunferencia construida usando la cuerda y otros objetos apropiados. Bueno, cuando usted ya colocó la cuerda sobre la circunferencia, marque exactamente dónde la cubre. Y después de que la tenga marcada, colóquela sobre la regla para ver qué medida tiene. Yo ya lo hice y la circunferencia mide aproximadamente 31 centímetros. Lo que significa que Marcela necesita un molde cuya circunferencia mida aproximadamente 31 centímetros para hacer el pastel. Bien, queridos niños, este día hemos aprendido muchas cosas. Les felicito porque yo sé que están trabajando en casa y les invito a que continúen practicando. Bueno, pueden seguir haciendo este ejercicio midiendo algunas cosas en su casa. Pueden medir el ventilador que es de forma circular. Pueden medir una olla. Pueden medir un plato, una lata. ¿Verdad? Y vayan viendo cuántos diámetros se necesitarían para cubrir totalmente esa circunferencia. Y el día de mañana pues vamos a trabajar algo muy interesante con respecto a esa cantidad de veces que cabe un diámetro en la circunferencia. Que tengan un excelente día y que Dios les bendiga. ¡Gracias!